Esta quebrada que más adelante se convierte en río, nace en la zona rural en la parte alta de Sevilla, sale de un humedal directamente de la tierra, en la medida que va bajando, va aumentando su caudal y su volumen, baña todos los cultivos, como son los cultivos de cacao, de café, naranja, mandarina, mango, maraquillá, frijol, y también todos los animales que pertenecen a las fincas, los caballos, las vacas, gallinas, pollos, perros, y todos los habitantes de la zona rural de Sevilla, permitiendo no solo que haya vida, sino también sustento para las familias campesinas, y también para gran parte de las personas que viven en el Valle del Cauca, y en el caso nuestro, la distribución de nuestros productos campesinos a todo el país. Gracias por ver el video.